¡Arrancamos el partido! ¡Ojo que la tiene! ¡Hay peligro! ¡Saltó más que todos de cabeza! ¡A dónde va esa pelota! ¡Infame! ¡Esto termina en gol seguro! ¡Les quedó el remate! ¡El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al portero! ¡Esta es muy buena! ¡El portero la saca! ¡Ahí quedó! ¡Una definición perfecta para una maravillosa jugada! ¡Anotación para hacerse dar el rebaño a primer lugar! ¡Qué golpe psicológico para el oponente! ¡Tiene una pierna izquierda realmente muy bien educada! ¡Volví a soñar con este disparo! 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 ¡Volví a soñar con este disparo!